La verdad, después de la intervención quirúrgica de ambos pacientes, han mejorado su estado neurológico, se encuentran estables en la unidad de cuidado intensivo, la monitorización de su presión intracranial ha mejorado, se encuentra estable y pues la idea es en las próximas 48-72 horas, que son las más críticas, que salgan adelante de este trauma. ¿Cuál es precisamente el paso a seguir ahora con estas personas luego de estas 48 horas y sale todo bien? Vamos a realizar una tomografía cerebral de control, vamos a observar los daños que hay intracraniales, el resultado de la cirugía y dependiendo de esto vamos a empezar poco a poco a despertar estos pacientes del coma farmacológico en los que lo tenemos, para observar su estado neurológico actual. No vamos a decir que este sea el caso, pero en cualquiera de los casos estas personas pueden quedar con problemas neurológicos. Sí, claro, cualquier lesión cerebral puede ocasionar un daño neurológico, una secuela grave, pero gracias a la intervención oportuna y rápida que se realizó, creemos que pues en estos pacientes pueden salir adelante con unas secuelas muy leves.